Citizen modelo AW1596 John 08W Este reloj pertenece a la familia de Disney y es el reloj de Mickey Mouse Viene con una correa en piel color negro Una caja de acero en tono oro rosa Dial totalmente negro Es luminoso en oscuridad Fecha ubicada a las 3 horas Viene con el calibre J810 Es decir, es un reloj EcoDrive con indicador de reserva de energía Cristal mineral antirreflejante Resiste el agua a 100 metros Y la medida de caja es de 43 milímetros Este reloj es totalmente recomendable por DCM Store Y la relación precio-calidad está increíble Es decir, pagas mucho menos de lo que te imaginas